Bienvenidos al segundo programa de Al Ritmo de Madrid, un programa de Carlos Villarrubia, producido por Oco Art Gallery, presentado y producido por Lulubel y Ana Magriña, y acompañadas por la fabulosa obra de Juan Galeana, La pesadilla del greco, que ha recibido la medalla de pintura Eduardo Chicharro en el pasado salón de otoño de la Asociación Española de Pintores y Escultores. Todas las ilusiones se iluminan cuando la ciudad sube al escenario y se engalana creando divinas arterias urbanas. Hoy paseamos al ritmo de Madrid por la Gran Vía. Porque todo lo que será realidad ya lo intuimos en las huellas del futuro. La ciudad presentida crece y se desarrolla en los mapas del corazón, sabe colorear los estados de ánimo, conecta con nuestra voz interior, dinamiza nuestro futuro esperanzado. Sí, sí, seguro que sí, sigues ahí, Gran Vía, para abrirme el álbum de los sentidos, para grabarme tatuajes de amor a flor de fuego, con las luces eternamente encendidas, para mi alma exploradora, para mi alma peregrina, para compartir conmigo la eterna barra de la madrugada, para saber trazar una línea entre el suelo y el cielo, para ser, como tú, única Gran Vía. Y los ojos del mundo se fijan en la Gran Vía, en su desfilar de edificios singulares, en sus rincones, con ecos tan simétricos. Soñaba ya la ciudad con trazar nuevas líneas, enlazar modernos espacios, abrir las páginas de una gozosa historia de ecos internacionales. La ciudad elevando edificios de singular arquitectura, Metrópolis, Carrión, la ciudad genera ritmos, pasea monísima de la mano de Jorge Sepúlveda, se marca una polca zarzulera con chueca y valverde, o busca el punto G del dial Gran Vía, gran espacio para remodelar la ciudad. Puedo bailar claqué con Ginger y con Fred, ponerme una flor en el ojal e imitar al caballero de Gracia, trepando hacia la red de San Luis, con su balsa zarzulero. Puedo subirme a un imaginario pasapoga, con cugate en la dirección de orquesta, y seguir las curvas maravillosas de una veleta exquisita. Puedo acompañar paseos literarios de Andrés Trapiello, entonar modos pop en la buena disposición de los Nacha. Puedo subirme a un escenario e imaginarme en el mundo de los clásicos. Puede que esté en Río, puede que esté en New York, puede que esté en el mejor de los Broadway, puede que esté en Londres, puede que esté en el exceso paralelo, pero estoy en la Gran Vía, en la calle de todas las calles universales. En el lugar que nunca deja que la oscuridad se apodere de la noche. Gran Vía, eterna luz de risa para las almas desconsoladas. Gran Vía, amor de los amores en clave de Thalía. Se mueve la noche. Un, dos, tres, los afectos en acción. Habla la magia del teatro. Habla el prodigio de descubrir los mil y unos seres que hay en ti. Habla Silvia Marzón. Hola, Carlos. Hola, equipo. ¿Qué tal? Es un placer para mí estar con vosotros en un programa tan profundo, tan poético, que tiene tanta emoción a flor de piel. ¿Qué es la Gran Vía para mí? Bueno, pues aún recuerdo cuando en los años 80 vine a Madrid a trabajar por primera vez y recorrí esa calle enorme, esa avenida, con tantos letreros de cines, porque en aquella época no había teatros prácticamente, todo eran cines. Pero ver los dibujos de los protagonistas y los títulos y sus nombres ahí en las fachadas pues me emocionó porque el único lugar que yo conocía muy parecido era el Paralelo de Barcelona, donde ya quedaban muy pocos teatros y también había fachadas con grandes letreros luminosos y nombres de artistas. Pero ahora que la Gran Vía tiene tantos teatros donde se realizan, cuando no hay pandemia, lógicamente, pues todos los espectáculos musicales y los grandes títulos que llegan de Broadway y de otros países, pues es un honor poder disfrutar de esa calle como actriz, como persona que se dedica a las artes escénicas y que siempre es un sueño poder ver tu nombre en una de esas fachadas. No exactamente en una fachada, pero sí en Callao, donde están las pantallas luminosas, que ahora están absolutamente constantes durante todas las 24 horas del día prácticamente. Pude ver mi nombre, que fue casi como un sueño para una actriz, cuando estrenamos 24 horas en la vida de una mujer que se puso un vídeo con todo, con el título. Es la obra que produzco e interpreto basada en la novela de Stefan Zweig y es un musical. Entonces la publicidad se hizo en la Gran Vía en una de esas pantallas gigantes y fue muy bonito para mí como actriz poder estar allí con mi nombre por primera vez y observar ese trajín y trasiego de gente que va y que viene, que se para, que mira, que tal, que es la Gran Vía y en plena pandemia además. Así que es muy bonita la experiencia como actriz, porque que esté tu nombre en la Gran Vía es algo importante y luego que ahora está más bonita que nunca porque le han puesto, le han hecho las aceras más grandes, en los peatones tenemos más lugar para poder andar, tiene más luz, pero tiene una luz más para el peatón, no para los coches y los coches cada vez son menos, así que se disfruta más en esta ciudad, se disfruta más de la Gran Vía que antes, mucho más. Y ojalá pase pronto esta etapa tan difícil que nos está tocando vivir en las artes escénicas y podamos ver otra vez las luces de neón brillando en las fachadas donde los teatros han tenido que suspender sus representaciones por el COVID. Y es así, es esta situación que estamos viviendo, no podemos hacer más que lo que hacemos, que es que en otros teatros que no son de musicales, claro, es que un musical no se puede abrir con el aforo reducido porque es muy costoso un espectáculo musical con una orquesta en el foso, con todos los bailarines, con los actores, con todo el equipo técnico, es inviable, no se puede levantar el telón si hay reducción de aforo. Hay otro tipo de teatro, de texto, que sí que se ha adaptado, yo misma me adapté con mi espectáculo, que aunque es musical somos solamente seis intérpretes, se adaptó al aforo reducido durante la pandemia, pero no se puede. Entonces, claro, ver todas esas fachadas oscuras, con los letreros puestos pero sin que brillen, es muy triste. Así que vamos a cruzar los dedos para que pronto todo esto pase y que podamos disfrutar de las artes escénicas, de la música en directo, de los grandes textos, de los grandes musicales, en la Gran Vía y en toda España y en todo Madrid, y que nos reencontremos con el público, que al fin y al cabo el teatro se hace para el público. Un beso muy fuerte a todo el equipo y espero que nos veamos pronto. Acabamos de escuchar a Silvia Marzón, actriz española de cine, teatro, musicales, televisión y además productora teatral. No solo cuenta con varios premios en su trayectoria artística, pero también son innumerables sus trabajos en series de televisión, cine y teatro. Pero además, ¿quién nos recuerda a la encantadora Silvia Marzón en sus comienzos como azafata en el 1-2-3? Un programa de Chicho y Bañez Herrador que reunía a toda la familia frente al televisor en los años 1983 y 1984. No nos lo perdíamos, desde luego. No, desde luego. Ahí estábamos todos los días y por la noche. Sí, sí, desde luego, es verdad. Que recuerdo, es verdad. Encantadora Silvia, muchas gracias por estar en nuestro programa. Que yo también me apunto al agasajo postinero, que yo también me marco un paso doble pertrechero, que yo también me subo a los templetes del cielo, que yo también desciendo a los submarinos de la noche, que yo también me asomo a las confidencias de Chicote, que yo también acompaño los paseos literarios más exploradores, que yo también me sumo al Madrid pecado mortal, que yo también trepo más allá de cuando acaban los ascensores en los edificios cercanos a Plaza de España. Madrid pícaro confidente, Madrid secreto, Madrid inspirador de todas nuestras almas bohemias. Nunca nos falle, Gran Vía. Siempre guarda un rinconcito para ese pecado venial que es la pasión por vivir, a la que yo, año tras año, pase en los calendarios del alma, siempre me apunto. En tu maravillosa academia, en la academia del vivir con plena intensidad. Siga así, Gran Vía. Nuestra querida Gran Vía, pero cuántas cosas estamos escuchando hoy de ella. Sí, sí, sí. Pues vamos a continuar. ¿Qué te parece si ahora vamos con la entrevista que hemos mantenido con Vanessa Monfort? ¡Fenomenal! Adelante. Vamos allá. Guarda Madrid, ingredientes secretos, historias de trastiendas, vidas entre bambalinas, pasiones literarias, exquisiteces de talía que suben al escenario. Hablamos con la gran novelista y autora teatral Vanessa Monfort. Vanessa Monfort, bienvenida al Ritmo de Madrid. Muchas gracias por asomarte a este espacio y atendernos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Estamos encantados de tenerte aquí con tantas cosas que tienes que contarnos. Vanessa, ¿cuántas cosas nos contaría una ciudad, los edificios de la Gran Vía, si nos paráramos a escuchar así entre ellos? ¿Qué crees que nos dirían? Pues mira, nos diría, entre otras cosas, que no es casualidad que se parezca tanto a su hermana mayor, Broadway, porque la diseñó el mismo arquitecto. Nos contaría que por eso, entre otras cosas, se convirtió en el alojamiento de sus teatros. Nos contaría muchísimas historias de esos teatros, de sus bambalinas y de los actores, representantes y gerentes y autores que se pasearon por ella y que se siguen paseando por ella. Nos contaría historias de crímenes, a veces por celos literarios. Y nos contaría, bueno, cómo los cafés, las tabernas y algunos de los restaurantes de la Gran Vía, pues como por poner un ejemplo chicote, siguen abriendo sus puertas igual que lo hicieron con Hemingway, donde tomaba algunas notas. Nos contaría cómo sobrevivió a la guerra civil y cómo no cerró sus teatros, aunque cayeran bombas y cómo el público se refugiaba de aquella tormenta de fuego viendo y viviendo el teatro. Y cómo, desgraciadamente, aunque ha sido solo tres meses, por primera vez en nuestra historia ha cerrado sus puertas a esos teatros. Eso iba a decirte, que lo que no ha conseguido la guerra lo ha conseguido la pandemia, lamentable. Ha sido un virus increíble, ¿verdad? Pero es cierto, hay unas imágenes, por ejemplo, del Palacio de la Prensa, en este caso del cine, las veía no hace mucho, donde se ve el teatro medio derruido y la gente sentada en las butacas. Fíjate. Impresionante, impresionante. Desde luego eres una gran conocedora de la Gran Vía de su historia, sin lugar a dudas. Tenías que estar aquí. Y como novelista, como escritora, como contadora de historias, ¿qué fuentes de inspiración cuando paseas por la Gran Vía o por una gran ciudad, una arteria así principal, en qué fuente de inspiración recoges más? ¿Sus transeúntes con esa multiculturalidad que ahora tenemos? ¿Los edificios, la historia, el ayer, el hoy? ¿Esto qué más te inspira? Me pasa cuando veo ciertos espacios. Muchas veces a mí los espacios me cuentan cosas. Es como si escultaras un edificio o una calle y de repente escucharas ese bombeo de atrás. Eso me ocurrió con Nueva York, con la leyenda de la isla sin voz. Es una ciudad que conozco muy bien por mi familia paterna, que son todos de allí. Entonces, bueno, he ido mucho a lo largo de los años. No he vivido nada más que fragmentos cortos, pero sí es cierto que para mí desde pequeña como tenía que ir para bodas, bautizos, funerales y vacaciones llegaba a un lugar que era muy extravagante comparando con la España de la época y yo me sentía como si fuera Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, llegué a la conclusión de que Nueva York solamente existía dentro de mi cabeza y todos los que habitaban Nueva York en realidad eran personajes y no lo sabían. Años después de escribir algunos cuentos de niñas sobre este concepto de la ciudad ficción, escribí Mitología de Nueva York que va precisamente sobre esto, sobre que Nueva York es un estado mental y ahí habitan una serie de personajes. Con Madrid me pasa un poco lo mismo. Es una ciudad que se parece en el genoma de sus habitantes mucho a Nueva York en el sentido de, bueno, nos llaman gatos por algo, es Noctámbula. Casi siempre esta vida nos gusta más la calle que a un tonto un caramelo. O sea, es tremendo. Ahora se ve que no conseguimos estar encerrados. No hay forma de encerrar a un madrileño, pero es que a un neoyorquino tampoco. A los neoyorquinos cuando empezó la pandemia hubo que convencerlos de otra manera, no poniendo leyes muy estrictas porque en neoyorquinos si hay algo que no soporta es que amenacen su libertad, ya no de movimiento, sino la libertad la lleva a gala, es parte de su bandera y de su genoma y de su estatua. Entonces, al final, es verdad que es una población muy cívica, se autorregula muy bien, es decir, tú entras a un supermercado con la mascarilla por debajo de la nariz y es que no el cajero, sino medio supermercado te empieza a bocear y no te echan a patadas de milagro. Es lo que necesitamos ahora. Sí, entonces es una población que se autorregula muy bien, pero sí es cierto que hay que convencerlos, no después decir pues ahora te quedas en casa y el destino directamente no se mete en casa si le dices eso es como un gato también. Claro, como un gato, hablamos antes de los gatos. Hay que convencerlos. Sí, sí, sí. Bueno, ambas son ciudades donde pasan cosas y cuando digo donde pasan cosas es que yo creo que los escritores somos detectores de incendios, entonces olfateamos la historia, olfateamos ese incendio o ese proceso social que se va a convertir en una de nuestras historias, le pasa a los periodistas también, solo que el periodista maneja la materia prima de la realidad y al escritor pues la realidad no le importa demasiado, ¿no? Somos mentirosos con conocimiento de causa y entonces tenemos licencia para mentir, nos dedicamos a eso. con lo cual coges esa realidad y detectas esa historia y como tú dices hay veces que te sientas en un banco y simplemente ves pasar la gente. En ese sentido yo soy muy galdosiana, hablando de la Gran Vía y de sus aledaños, pues que está muy cercana la Fontana de Oro y todo el Madrid de Galdós y Lardi y demás, ¿no? Galdós hacía una cosa que luego también le escuché decir a Martín Gaité y que yo misma hago porque me inspira. Galdós se subía a un tranvía a uno cualquiera del centro, normalmente por la zona de solo de la Gran Vía, se bajaba al azar en otra estación, luego cogía otro e iba tomando notas. Porque decía que en los tranvías de Madrid era en el único lugar donde verdaderamente se democratizaban los personajes y podías encontrar los señores con, a lo mejor, pues una aristócrata o con una persona que iba a limpiar a una casa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ocurre en el metro de Madrid, ocurre sobre todo, sobre todo en los trenes de cercanías en el metro de Nueva York, que todavía en España se estila más lo del coche y el chofer cuando tienes posibilidades de hacerlo. Allí no, o sea, allí habrá quien vaya, pero vamos, un alto ejecutivo o un directivo es bastante normal que coja un tren. Que vaya en un tren. Además, no son como los nuestros, que tienen sus años y están muy mal mantenidos los cutres en realidad. Con lo cual, son más de novela todavía, ¿no? Sí, pero hay una más propicia. Está el señor con su superordenador, el móvil último modelo y hablándole a su secretaria en el tren sentado al lado de un chico que a lo mejor llega lleno de tatuajes con una capucha y que va escuchando rap a toda pasilla, ¿no? Claro, Y ahí ya tienes el tip para empezar a tomar notas y empezar a... Y voy a ir tomando notas, ¿no? Entonces, bueno, esto que hacía Galdós me parece muy útil. Carmen Martín Gaité le gustaba pasear por el centro de Madrid y coger autobuses también. En este caso ya de otras vías que no había, entonces se subían uno, bajaban otro y ella decía que Madrid era ideal errar para hallar el hallazgo, ¿no? Entonces había que errar. Errar, yo creo que con un noble sentido, equivocarse y volver a escribir y luego errar de dejarse ir por azar. Entonces a mí me encanta salir a la calle, yo todos los días me doy un gran paseo generalmente por diferentes zonas del centro y muchísimas veces acabo en la Gran Vía porque es verdad que tanto la propia Puerta del Sol, ¿no? Como la Gran Vía es una mezcla de rateros, de oficinistas, de políticos que van corriendo a hacer un evento, de una mezcla de turistas, bueno, ahora cada vez menos, ¿no? Pero vamos, es interesante, es interesante y me encanta escuchar las conversaciones que me pasan. A lo mejor escucho dos frases de uno, una frase de otro que va hablando por teléfono y vas dejando que todo eso te llegue y te invadan. ¿Y para qué queremos? Claro. Para que como más que tienes un montón de obra, vamos a contar un poquito para que, bueno, la gente ya te conoce mucho porque eres una gran novelista y dramaturga, no solo, no solo, bueno, estás considerada una de las voces más destacadas de la literatura española, pero también de forma internacional porque algunas de tus obras como Mujeres que Compran Flores han tenido un gran éxito internacional. Hablábamos también de otras obras tuyas anteriores, El ingrediente secreto, Mitología de Nueva York, que la has nombrado, La leyenda de la isla sin voz y La penúltima El sueño de la crisálida. Y la última novela que es ese cartel que estamos viendo ahí detrás, La mujer sin nombre, que es la fascinante historia de María Alejárraga que escribió algunas de las novelas más importantes del siglo XX y que tú has sacado a la luz dándola al sitio que la corresponde. Quería preguntarte si te inspiran más las historias de mujeres a la hora de escribir o no tiene por qué. Es casualidad. De hecho, en mi vida literaria te podría decir que ha habido dos mitades. Bueno, llevo este año, he cruzado ya los 20 años de profesión, bueno, 20 años de profesión quiero decir desde que empecé a publicar y a estrenar y a mostrar al público mis obras. Estoy en el año 21, 21 justo además. Yo voy con el siglo. Vas con el siglo. Vas con el siglo. Pero sí es cierto que, por ejemplo, en la primera mitad todos mis protagonistas eran hombres, curiosamente. De hecho, me preguntaban muchas veces en una entrevista por qué siempre escogía personajes hombres. Pero es que no solamente escogía personajes hombres. No sé, quizás escogía lo que era más diferente a lo que soy yo. Pues si soy mujer era hombre. Si yo era joven pues era un anciano. Si yo vivía aquí pues el otro vivía en otro lado. Entonces, quizás por esa necesidad de exploración del otro porque yo verdaderamente a mí misma me interesó muy poco literariamente. De hecho, por eso, aunque muchas veces se empeñan en buscar que no a tus lectores. Claro, tienes mucho que contar. Lo autobiográfico verdaderamente en mí hay que rascar mucho para encontrarlo por mucho que se pueda parecer el personaje incluso de edad o en sexo como son las últimas novelas. Solamente hay una que es el sueño de la crisálida donde yo he dicho claramente que he prestado algunas experiencias a una de las protagonistas porque estaba tratando un tema que a mí me tocaba especialmente que es el móvil laboral que he vivido de una manera muy intensa desgraciadamente pero que también me convirtió en la escritora que soy. Me gustaría que, vamos, yo creo que hubiera llegado al mismo lugar sin haber sufrido el móvil pero bueno, la realidad es que me separó de otra vocación que era la periodística para centrarme en la literaria. Centrarte en la literaria. Pues bueno, nunca se sabe, bien está lo que bien acaba. Pero sí, quería hacer una denuncia como la persona que me estaba contando su historia lo había vivido también, pues entonces dije, bueno, le voy a dar la mano y voy a mostrar algunas de las cosas que he vivido desde dentro. Pero más allá de eso, claro, yo cuando escribo Mujeres se compran flores vengo de una novela anterior que es La leyenda de la isla sin voz que también, igual que tengo dos mitades, mis novelas, una se sitúa en Nueva York y otra en Madrid. Una en Nueva York es como una para papá y otra para mamá. Vas cambiando, ¿no? De continente. Porque son mis dos polos, ¿no? Entonces, bueno, en esa novela que también se puede recorrer Nueva York a través del siglo XIX, a través de lo que voy contando, de cómo es una Nueva York que todavía está soñando con sus rascacielos y que todavía no... Bueno, pues Broadway está alumbrado, hay cuatro marquesinas y está alumbrado por cuatro lucesitas de gas, en fin. Ahí aparece Dickens, pero ahí sí aparece y me apetecía un personaje femenino muy fuerte, Anne Radcliffe, que es una enfermera que él conoce en la isla sin voz en cuestión, que está en Manhattan. Entonces, este personaje empezó a chupar cámara y empezó a hacerse muy grande y me empezó a interesar ese personaje femenino. Con lo cual, en la siguiente, que además tomé la decisión que fuera una novela contemporánea, pero cambió mucho de género, de repente dije, hablando de olfatear los incendios, dije, aquí hay algo que a mí me está llegando de todas las mujeres de determinada generación, que era mía, con la que estoy hablando, pues desde una presentadora de uno de mis libros en la República Checa, hasta mi traductora en Nueva York o quien fuera, todas me lanzaban el mismo discurso de ansiedad por dar un paso más, de no encontrarse, de no encontrar su hueco en la sociedad, de no poder conciliar sus vidas con sus trabajos, de sí, disfrutar de los derechos, pero no poder ejecutarlos en la práctica. Sí, eso nos sigue costando un poco todavía, es una lucha personal de cada una. Desde aquí, otra vez, cada vez que en nuestros programas de radio lo estamos diciendo continuamente, ir al teatro, ir a museos, ir al cine es totalmente seguro porque vas con tu mascarilla, los museos son espacios grandes, teatro y cine, el aforo está limitado y es seguro y hay que consumir cultura que desde luego es lo que nos da la vida. Es algo que nos hace viajar ahora mismo. Sí, no, no, hay que volver y yo creo que ya estamos arrancando con esa parte otra vez. Se nos va el tiempo, ya sabes cómo es la radio, estaríamos horas hablando contigo con tantas cosas que tienes que contar, animamos a todos los lectores que seguro que se han quedado con muchas ganas, los que no han empezado el libro, yo misma, pero lo tengo, lo tengo ya que está llegando, a leer La Mujer Sin Nombre y por supuesto el resto de tus obras que son fantásticas y te agradecemos muchísimo que te hayas asomado aquí al ritmo de Madrid a contarnos tantas cosas de la Gran Vía y de Madrid en general y te mandamos un beso enorme y te deseamos muchísimos éxitos. Bueno, y yo a vosotros y a mi querido Carlos Villarrubia que es mi compañero en esos paseos emocionales por la Gran Vía que lo he hecho mucho de menos y también por esa Barcelona que amo, así que a ver si pronto podemos dar un paseo físico y no solamente literario. Me va a encantar, eso es lo que me contaba ayer, que a ver si volvíais a coincidir por vuestra Barcelona y... Nosotros y nuestros grandes paseos. Claro que sí. Pues lo dicho Vanessa, un beso enorme y muchísimas gracias por asomarte al ritmo de Madrid. A vosotros. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao. Qué buena entrevista a Vanessa Monfort, Lulu, qué maravilla. Bueno, Vanessa es la gran escritora y dramaturga de éxito nacional e internacional que tiene mucho que decir y nosotros mucho que leer de su pluma. Por falta de tiempo no podemos emitir la entrevista completa pero podrán verla en nuestras redes de forma íntegra para que escuchen todas las curiosidades que nos cuenta sobre su última novela La mujer sin nombre. Fascinante historia de María Lejárraga que escribió en la sombra algunas de las novelas más importantes del siglo XX y que Vanessa Monfort ha sacado a la luz dándole al sitio que la corresponde por fin. Canción de madrugada en la ciudad ruido de pasos en la oscuridad un gato loco bebe mi cerveza huella inocente de otra fiesta más. Voy de Alcalá a Red de San Luis de Red de San Luis a Callao de Callao a Plaza de España y vuelvo y revuelvo y modelo y remodelo y espero a las claras del alba porque sé que la gran vía siempre me ofrece en cada esquina en cada voz del silencio en cada susurro de los edificios eterna compañía. Gracias gran vía gracias por acoger a esta alma vértigo a esta alma itinerante gracias por dejarme siempre un hueco una baldosita floja un ladrillito para marcarme un chotis virtual en los rincones de tu alma. Gran vía que nunca duerme gran vía de estrenos y presentaciones gran vía de Zara y Manila de Capitol y Metrópolis del gran musical y de la cadena SER todo pasa y seguirá pasando en y por la gran vía escaparate urbano de tradiciones y novedades al ritmo de Madrid. Y con esto hemos llegado al final de nuestro segundo programa al ritmo de Madrid nos despedimos hasta la semana que viene enviando un afectuoso saludo a nuestros oyentes de Radio Hermes en Argentina en España y en el mundo entero que nos siguen a través de esta gran emisora y desde nuestras redes tres dobles uves o coartgalerie.com Instagram y Facebook Hasta la semana que viene y se van a venir a la semana que viene y se van a venir Gracias.